No, no, pero mirá, no te la puedo creer, me imponen todos Toma, toma Solo sartén, men, solo sartén En un círculo así chiquitito Como la de Six, así chiquitito, gente Así, así Mirá lo que dije Así, gente, así Así que vamos Vamos que se viene, vamos que se viene, a ver Vamos toda la calle de Pochinki, loco Toda la calle de Pochinki, loco, toda la calle Nadie de casas, todos a la casa, a la calle de Pochinki Nos damos todo ahí masa, loco Todos ahí, chicos, vamos A la verga, güey, qué pedo A la verga No, mirá qué chico es esto No, mirá todos los pibes Viván todos los pibes Se pudrió la cosa, a ver si se puede tirar Se puede tirar, se puede tirar Toma, watch Se puede tirar la sartén No te la puedo creer Ya me mataron, boludo Me tiraron un sartenazo, men Mira, Kylo Power Kylo Power Estamos acá abajo Se pone en el techo Apunta con francotirador A ver Toma No, me la agarró, me la agarró Me la agarró Voy a correr, voy a correr Necesito otra sartén, men Necesito una sartén, loco No, no No, no, men Ok No, hay tres muertes Toma, toma Ok No, 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 no tengo sartén, men No, pero No, ok Voy a agarrar dos sartenes Dale Toma Toma Toma, mucho Toma Toma Toma, toma, toma Se le ríe 10 a ese guacho No Pero no me caes No, no No, boludo Me tiraron las sartenes, malditos Toma Toma Oye, Ludo Oye de los segundos Oye de los segundos Mira No, este sí Toma Uh, se me puse Toma Ven, le di dos, le di dos Toma Ay, Dios No, mira todas esas sartenes No Toma Toma Mirá todas esas sartenes Está muy bueno, boludo Este está muy bueno, boludo Tienes todo en la calle principal Ay 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 No La tiré, no la quise tirar, loco Dale No Este guacho me la quise tirar Este guacho me la quise tirar No Toma No Toma 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 Vamos, Patricio Carcajada, 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 carcajada No, no, que quieren vos, sartenes Mirá, se tiran las sartenes No 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 No, no, pero mirá No te las puedo creer Me ponen todas Toma Toma Ay, no le pegué a nadie Toma 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 Loco Es re difícil esquivarla Es re difícil esquivarla, loco Es muy difícil esquivarla Es imposible, loco Voy a llevar de dos sartenes nomás Si, si Es que, boludo Está buenísimo Toma No, como Nah, me la agarra el maldito No What ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, 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 no Toma No te las puedo creer, boludo No, no, no No No, no, no No puede ser No puede ser, loco No puedo, no puedo Voy de los sextos de puntuación 21 Pero no sé cuántas kills llevo Ya voy Toma Toma Le pegué ese Toma 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 ¿Qué hace este? ¿Qué se laggeó, chicos? ¿Ah? Hay un chabón ríe laggeado ahí ¿Qué se laggeó un poquito? No No Hay sartines por todo No Ahí me la pega Me la pega Yo sabía, loco Yo sabía Yo sabía Yo sabía Por acá Me dio una piña El maldito, loco Qué inspiración Ay, no Toma Ay, no llegué a matarlo, loco Ay, no, qué épico, men Estuvo muy buena esta, boludo No 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 Es nada que ver Cómo se jugaba antes De la sartén, vieja Es otra cosa Qué bueno, loco Muy buena, gente ¿Qué le pareció? Terrible, loco Qué buen modo ¿Qué le pareció?